¿Qué es la Alemania? La Alemania recibió Alemania cuando lo necesitaba, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, para ponernos en situación, vamos a recordar parte de lo que hoy dijo Wolfgang Schöbel, hoy aquí en España. Hemos acordado conjuntamente diseñar un proyecto piloto que pueda servir de ejemplo también a otros, no atravesando como de costumbre el largo recorrido a través de las instituciones europeas, sino de forma más inmediata, entrando en un diálogo directo con las instituciones crediticias, los bancos y por parte de ambos gobiernos vamos a procurar tomar las medidas para que este modelo se pueda poner en práctica cuanto antes el dinero llegue a las pymes, cuanto antes y tengamos éxito en esta lucha contra el desempleo, sobre todo entre los jóvenes en toda Europa. No nos consideramos ningún club exclusivo, todos los demás están invitados a participar de este nuevo proyecto para que los beneficios también puedan llegar a todas partes de Europa. Sí, que Alemania recibe críticas en otros países europeos, en particular la canciller también recibe críticas en Alemania, esto es así, en una democracia. Hubo otros tiempos en los que los líderes políticos no se criticaban de ninguna manera y estos eran tiempos que no quisiéramos repetir. Tenemos diversidad de opiniones y un político tiene que estar dispuesto a soportarlo. Bueno, comprensivo el ministro de Economía alemán con las críticas que está recibiendo, sobre todo del sur de Europa, las políticas de austeridad que está imponiendo Angela Merkel. Les decía que no siempre Europa y Alemania estuvo en la misma situación que ahora y no siempre Alemania fue el director de lo que pasaba en el continente. Cuéntanos Marina. Pues todo esto Fernanda lo descubrimos porque el líder de Sirisa ha desvelado a una entrevista a un diario alemán que en febrero de este año mantuvo una reunión con Schöbel, el ministro de Finanzas alemán, que lo escuchábamos ahora mismo, para pedirle una cosa, un trato igualitario, igualitario al trato que tuvo Alemania cuando se encontraba en crisis. Fue en 1953 cuando después de la Segunda Guerra Mundial Alemania era un país arruinado. Se llegó a barajar reducirla a un país agrícola, pero finalmente en una reunión de Londres, 20 países, entre ellos Grecia, España, Italia e Irlanda, decidieron darle un respiro al país germano. Aplicaron una quita del 60% a su deuda, le concedieron una moratoria de 5 años, así como un aplazamiento de 30 años para el reembolso del crédito. Le dieron la posibilidad de suspender pagos y de renegociar condiciones según evolucionara la situación. Todo para que se pudiese cumplir con las deudas, pero sin estrangular la economía. Así que a finales de febrero Grecia pidió un trato igualitario, pero Fernanda, al parecer, la propuesta no dio muchos frutos. Pues efectivamente en esa entrevista el líder de Siriza dice que llegó con esa propuesta al Wolfgang Schöbel, precisamente decirle que querían algo parecido para que se aplicara no solamente en Grecia, sino en el conjunto del sur de Europa, y al señor Schöbel le entró por un oído, le salió por el otro, y lo que se dedicó básicamente fue a decir que los griegos habían sido muy malos, muy malos. Lorenzo. Pues es que hay una diferencia. Hay una diferencia, efectivamente. Y en que Alemania era a segunda vez que era derrotada, xa fixera dos guerras mundiais, e Grecia, desde do pelo poneso, non fixou outra. Entón, eso, claro, entón, eso obliga... O que tiña que facer Grecia era ter tido unha guerra, provocar unha guerra antes de estufo. No, no, en puro realismo significa eso. En todo caso hay algo que non me cadra ahí, porque en 1953, que en tiña unha débeda era España con Alemania, non ao revés. España tiña unha débeda que seguiu pagando porque Franco contraía unha débeda con Alemania durante a Guerra Civil, por todo apoio, incluso esas bombas de Garnica. Quero decir que ahí hay algo que non me cadra, non conxuta información. Y en todo caso, é certo que se toman decisión sobre Alemania, entró o ano 48 e o ano 52, e a decisión é precisamente non provocar Alemania. É decir, era algo complicado, para iso se divide Alemania. E que toma decisión fundamentalmente, se toma xa en Yalta, se toma en Potsdam, se toma en Teherán, se toma en Casablanca. Todo o tempo están falando os tres grandes e logo os cinco grandes de que facer con Alemania, que é o gran problema. E o que se decide é facer o mercado común. E unir, e iso que non deciden, por certo, son tres que falan alemán. Un italiano, un francés e un alemán, que falan alemán os tres, curiosamente, porque además está a cultura. E Alemania é fundamentalmente unha gran cultura europea. E os tres deciden que hai que ir a unha unión do carbón e do acero, etc. E para iso hai que solucionar todas as devedas alemanas. Pero a isas alturas, moi pouco despois, no ano 55, xa se falaba do milagro alemán. É decir, en Berlín non había ruinas máis que no sitio do Muro, e en Londres seguía habendo ruinas. Tambén hai que recordar isto. A ver, dos cositas breves. A primeira é que eu creo que a quita que se fixo a Grecia é do 90%, se mal non recordo. A quita que se fixo agora a Grecia é do 90%, non do 60%. En segundo lugar, porque en Alemania, a ver, Alemania se aquebrara. Se a selle permite declararse en quiebra. Claro, claro, claro. Por ahora a Grecia non se ten que declarar en quiebra, porque entre outras cosas está recibindo inxentes cantidades de rescate. E o rescate non máis que o dinheiro prestado a precio barato, é xa veremos se se cobrará ou non se cobrará, verdad? Que non hobera prestado ninguna entidade privada nestas condiciones. Por tanto, así irse a dar lecciones a outra parte. Hai unha terceira cuestión. Como estás hoxe? Si, si, si. A ver, me chamou Mariano e me dixe. A ver, échame unha máis. Hai outra cuestión. Cando estábamos falando de Alemania, estábamos falando da reconstrucción de Europa. É un problema totalmente distinto. Estábamos falando non só da reconstrucción de Europa, senón de como plantexar a Guerra Fría. E, por tanto, estábamos plantexando de que ali estaba a base fundamental de unha hipotética defensa frente a outro bloque, etc. E, por tanto, había que reconstruílo por todos os medios. E a última cousa, xa que me dixe, está entre veces la razón bocha a dar. E o a ti? Non, só dúas. Eles cumpliron taxativamente todas as cousas de tal manera que en menos de oito ou dezanos tiñan todo absolutamente resolto con enormes... Ainda celebraron agora que acabaron de pagar a débeda da primeira... E, dito isto, quería decir só outra cousa que me leva 40 segundos que me quedou de antes. Vamos a ver, cando falamos de todos estes asuntos dos suicidios, dos anarquistas, das protestas e todo eso, eu só me sitúo nunha posición. Se eu creera que de eso podía vir un cambio, non digo xa unha solución, senón un cambio do contexto no que se puderan tomar medidas de solución, eu estaría disposto a salir á rúa, non se me dá moi ben, pero estaría disposto a salir á rúa se tal cousa for así. Pero como creo que de aí só venen máis problemas engadidos a unha situación que xa ten a bondes, eu só digo que a miña interpretación da miña responsabilidade nos medios de comunicación é non xogar coa idea de que por aí hai a máis mínima oportunidade. E, portanto, trato de poñer en frío sobre a mesa o análisis destas situacións. E por eso non quero deixar pasar ningún gol, porque me parece que esa é unha posición enormemente peligrosa pero o momento non conozcamos. Pero, simplemente, un matiz, Xosé Luis, eu coincido en parte con eso, e aproveito para retomar unha cousa que decía antes Lourenzo, el opoñía no tema de Beiras sexto a política. Eu estou de acordo. É dicir, non se pode facer política basado exclusivamente no histrionismo, porque senón entramos nunha certa deriva da sociedade do espectáculo, que pode ter un éxito mediático moi grande, pero como alternativa non é viable. E a rebelión nunca foi exactamente unha alternativa viable. Eu me canso de repetirlo aquí. Ao contrario que a revolución. A mín, os revolucionarios cambiaron o mundo. Os rebeldes... O que pasa é que moitas veces quen decide que revolución e que rebelión son os que están fora. É un cambio, un cambio de sistema ou un cambio político sustancial. Haberá moitos revolucionarios que se xan considerados rebeldes polo sistema, non? Plantesho. Vamos a ver, eu distingo entre acto e actuación. Un acto cambia realmente as cousas. Un acto marca un antes e un despois. E o resto poden ser actuacións. Neso estou de acordo. Entón, poda haber propostas moi radicales, pero viables políticamente e outras que non o son. Entón, bueno, a mí me parece que... Pasa que non ten esa sensación de que moitas veces estamos analizando a viabilidade das propostas por meterlo desde un pouco, desde un punto de vista. Claro, desde un punto de vista, pero que o millón estamos desbotando viabilidades que son alternativas as que se consideran. Claro. Que no que nos encontramos. No, claro. É que hai un problema de foco. Claro, hai un problema de foco. Pero si te vas hai outros puntos de vista. Tú podes ya empezar a tirar pesetas a poner o Banco de España a producir e podes hacer outra cosa. Eso nos situa en outro asunto. Por exemplo, cando se está falando, aquí se falou de reformar a administración. En canto se mencionan as diputacións, non. Eu dixo unha vez aquí, se quede parar o gasto público. Parese de construir o AVE. Por que non se pare de construir o AVE? Xa, de inmediato. Por alguna razón, será, non é nada do outro mundo. Por que non se plantexa, como se está plantexando moito histórico desde o tempo, que non podemos seguir medrando? Dá vértigo, dá medo. Bueno, efectivamente, tamén ahora hai que volver a bicicleta. Eso é revolucionario? Posiblemente sí, pero é outra forma de velo. A ver, Manuel. Vou baixar o... nivel intelectual o debate. Pero agora imos falar enseguida de Alfredo Sáez e xa o baixamos. Non, foi un tema rapidísimo sobre o tato igualitario de Alemania. Para non ir ao 53, sino ao 2003. Claro. Quero dicir, que a Alemania teve o seu problema no 2003, se fixou o plan de asuste. Tiña dúas condicións que permitiron que foraven. Un, que toda a Europa, españoles e gregos incluídos, compraban produtos alemãs e, polo tanto, os alemãs pudieron recuperarse via as súas exportacións. E segundo, que o Banco Central Europeo fixou exactamente a bolsita monetária que queria facer. A segunda, idea que ten que ver de por que Alemania non fa isso agora. Vou poner un exemplo rapidísimo. O euro. Todo mundo di que non é posible devaluar a moneda e iso é o que impide a competitividade da economía española. Bueno, iso é en relación ca Unión Europea. Pero Unión Europea é unha parte pequena do mundo, e cada vez non é pequena. Un euro devaluado, ou sea, un euro con menor valor con respecto ao dólar ou con respecto ao yen ou con respecto a moneda china é imposible de pronunciar para a misma. Multiplicaría a capacidade de exportación. Multiplicaría a capacidade de exportación. E quen é o país que ten un principio básico de que o euro non se pode depreciar? Pois é Alemanía. E Alemanía toma unha decisión que persúdica ou consulta dos países. Bueno, dejad un momento que hagamos un pequeno ejercicio histórico e estamos así mirando ao pasado, pero como de unha forma sistemática se está hablando del plan Marshall como referente sempre que aparece un terceiro país disposto a intervenir en unha determinada economía pues Marina se ha ocupado de recordarnos se va a ocupar de recordarnos as líneas básicas de aquel plan que probablemente moitos conocemos basicamente por esa estupenda película de Berlang. Adelante Marina. Plan Marshall, Fernanda, un plan de Estados Unidos para a reconstrucción de Europa despúis da Segunda Guerra Mundial. Una iniciativa recibió el nombre de su secretario de Estado George Marshall e empezou en 1948 con unha duración de 4 anos. O montante de la ayuda foi de 13 mil millóns de dólares. De esos, el 90% correspondía a donaciones e el 10% a préstamos. Pero a pregunta é por que en estes momentos e estamos hablando del post-guerra de la Segunda Guerra Mundial el PIB de Estados Unidos representaba el 50% del total de todo el mundo. Era por lo tanto el país con mayor capacidad para ayudar pero non lo hizo solo por solidariedad porque por un lado la insolvencia europea podía haber tenido nefastas consecuencias para a economía norteamericana pero tamén les interesaba prevenir la expansión del comunismo e crear unha estrutura que favoreciera la implantación de regímenes capitalistas e tamén democráticos. Todo se hizo de la siguiente forma. 17 países esos que veis en la pantalla se acogeron al Plan España quedó de fuera porque vivíamos en la época de Franco y no cumplió con los requisitos democráticos. En cada uno de los países que si se acogieron al Plan Marshall había un representante de Estados Unidos para controlar las inversiones que se efectuaban con el dinero asignado. La prioridad era la industrialización y el estímulo al crecimiento económico así que se invirtió en obras públicas en la mejora de ferrocarriles y carreteras y también en la enseñanza. El plan tuvo consecuencias positivas para todos los países menos curiosamente para Alemania y en 1953 Fernanda George Marshall recibió el noble de la paz. Pues muchísimas gracias Marina queríamos hacer este pequeño repaso sobre ese plan Marshall que se ha convertido casi en un nombre recurrente siempre que se produce algún tipo de ayuda como decía de terceros países a estados concretos. Vamos a cerrar la actualidad del día con un asunto con muchas aristas que ya va coleando desde hace tiempo y que afecta a un banquero más que afectar beneficia consejero delegado y vicepresidente del Banco Santander Alfredo Sáenz hemos hablado ya de él en alguna ocasión sobre todo en relación con ese indulto que decidía el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estando ya en funciones en concreto fue en el último Consejo de Ministros. Se va del Banco Santander con casi 100 millones de euros bajo el brazo 88 en su plan de pensiones y 11 de un seguro acumulado tras ser ya el banquero mejor retribuido de España en 2012 según los datos de la propia entidad cobró como consejero delegado 8,2 millones por los tres del presidente Botín. Creo que cuando pase el tiempo y se escriba la historia de la banca española de las últimas décadas pues el señor Sáenz jugará un papel y tendrá un papel muy relevante porque ha sido un banquero muy notable en España. Alfredo Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo por una causa que se remonta a 1994 cuando era presidente de Banesto una denuncia falsa presentada por la entidad con su N plácito contra cuatro empresarios catalanes a los que pretendía cobrar un crédito impagado de 600 millones de pesetas. El Supremo el Supremo le condenó a tres meses de cárcel y lo inhabilitó para gestionar entidades financieras. El gobierno de Zapatero ya en funciones le concedió un polémico indulto en su último Consejo de Ministros. Sí se ha tratado el indulto al que usted ha hecho referencia y de ello informará el ministro de Justicia a través de una nota. Hace apenas dos meses el Supremo anulaba parte de ese indulto y consideraba que el gobierno socialista se extralimitó. Tenía una tramitación en el momento oportuno tenía un informe favorable del fiscal y el Supremo en la fórmula que al final se concedió y no tiene más implicaciones. Nos parecía y él parecía al ministro de Justicia razonable y así lo hicimos. ¿No hay ninguna deuda con el señor? No, no, ninguna en absoluto. ¿De pagar por el sentido? Tiene en absoluto por favor. Tiene las características que acompañan a cualquier medida de esta naturaleza y por supuesto las consecuencias que son razonables en lo que es el propio indulto. Hace unas semanas el gobierno de Rajoy modificó la normativa vigente sobre honorabilidad exigida a los banqueros para que pudieran seguir ejerciendo con antecedentes penales siempre que el Banco de España lo aceptase. Sáenz se marcha antes de que el organismo regulador se pronuncie. Bueno, decíamos que hoy ha presentado su dimisión Alfredo Sáenz 100 millones de euros se calcula que se va a embolsar como consecuencia de su trayectoria en la cúpula de las entidades financieras españolas en las que ha estado será sustituido como consejero delegado por Javier Marín Romano. ¿Alguna sugerencia, don Manuel? Pues no sé por qué esta gente está tan en contra de que las edificios por despido se sancar a esas pensións se sancar a esa gente y que la gente tiene que marchar con enorme flexibilidad. Este me tiene 70 años. Sí, 70. 71. O sea, está en edad de subilación. Eu creo que o caso de Alfredo Sáenz reflite bien, como é o mundo de relacións entre a banca e a política e os gobernos, esa barbaridad do goberno zapatero incomprensible para todo o mundo de facer ese indulto solo se pode entender no último Consejo de Ministros solo se pode entender dende esa capacidad de presión que ten o poder financiero e eu creo que él se marcha en un momento no que o Banco de España que ten que tomar unha decisión que hai certo lío e que parece que tamén hai certa aquí esencia do goberno de que isto suceda. As palabras laudatorias de Guindos creo que tamén son acoartada de unha idea do goberno de que ese tema se resolverá a través da transmisión para non ter que forzar a legalidade. Bueno, cualquiera son os indultos que dan para muchísimo hoxe tamén hemos sabido que precisamente unha petición de indulto va a aplazar a ejecución de unha sentencia en este caso en Cataluña o famoso caso Pallerols de personas que están condenadas e que non van a ingresar en prisión a pesar de que tendrían que hacerlo como consecuencia de que se ha solicitado un indulto. Os dois gobiernos os do PSOE e os do PP hicieron exactamente o mesmo é a dizer o que había que hacer para que este hombre pudiera seguir ejerciendo é a dizer que o indulto do PSOE ten como finalidade e onde falla o indulto do PSOE desde o punto de vista legal é retirarle os antecedentes penales e agora querían quitarle este obstáculo é a dizer que é exactamente a mesma posición de ambos en fin cosas que supongo que contribuyen e que ayudan un pouco ao cabrio general tenemos é que é tardísimo vámonos ao plato de informativos aí está Uxea Rodríguez como sempre para contarnos máis cosas deste lunes adelante Uxea que tal Fernanda pois ser escogido por el alcalde já non será suficiente para formar parte de un gobierno municipal o Tribunal Constitucional ha anulado estes nombramentos a partir de agora só os que nos foram elegidos en as urnas poden ser membros de la corporación e tener responsabilidades de gobierno en as grandes ciudades algunas como Madrid deberán cambiar agora alguns dos membros de seu equipo se un criterio similar se aplica ao ejecutivo de Mariano Rajoy hasta 4 ministros se quedarían fora a cúpula de Pescanova encabezada por Manuel Fernández de Sousa quer seguir ao frente da empresa a compañía ha recurrido ao autojudicial da semana pasada que aparta a actual dirección das tareas de gestión Pescanova aduce que esa decisión amenaza a sú viabilidade e que a extraordinária complexidade da situación requiere a continuidade de seus directivos considera además que a medida adoptada por o juez parece pensada para liquidar a empresa e todo vale con tal de salir de la quiebla incluido perder a identidade de unha marca Kodak ha decidido vender seu legendario negocio de fotografía ha chegado a un acordo para vendérselo por 500 millóns de euros a seu principal acreedor que é seu plan de pensiones en Reino Unido ademais a entidade británica deixará de reclamarle os 2.100 millóns de euros que a multinacional le deve a fotografía hizo a Kodak unha das maiores empresas estadounidenses hasta que chegou a era digital a principios de 2012 se declarou insolvente algunas cosas non se poden ocultar ese é o lema da primeira campaña contra a violencia machista en Arabia Saudí a imagen elegida pouco máis necesita ni siquera un icap pode ocultar o ojo morado fruto do maltrato só é unha campaña pero supone un gran passo adelante para o país que ocupa o puesto 131 de un total de 134 en cuanto a desigualdade en función do género y este lunes España ha recuperado el trono de la gastronomía mundial lo ha hecho de la mano de tres hermanos que son tres genios de la cocina salada dulce y líquida el restaurante catalán el Selle de Can Roca ha sido elegido en Londres como el mejor de todos tras años en el número 2 de la lista hoy ha alcanzado lo más alto se impuso al hasta ahora favorito el danés Noma su secreto fusionar cocina tradicional y creatividad de vanguardia por lo menos terminamos con una buena noticia para España Fernanda y con los jugos gástricos como motos en estos momentos hay que recordar que el que era el mejor restaurante del mundo hasta ahora el Noma tuvo un pequeño problemilla con una intoxicación alimentaria aparte de sus comensales que a lo mejor también influyó en esta decisión de desbancarlo del trono de la gastronomía mundial enseguida vamos a compartir con ustedes el off the record pero antes nos vamos a la primera página del periódico de mañana primeras críticas de la gran empresa a Rajoy por el deterioro de la economía consideran que las medidas aprobadas por el gobierno no lograrán sacar al país la recesión ni crear puestos de trabajo foto de primera una preciosa imagen desde el punto de vista técnico aunque la historia que esconde es tan terrible como muchas de las que contamos últimamente de avalistas ha desahuciado dos abuelos de Ribeira en riesgo de quedarse en la calle por no poder afrontar la hipoteca del chalé de su hijo con los protagonistas posando para Carmela Caixeiro 37.665 gallegos esperan para operarse la tardanza media de una intervención quirúrgica es de 83,4 días y de 19,7 en las patologías prioritarias destacar también que los compradores de Lecheverría anuncian la apertura de 70 oficinas y la creación de 200 puestos de trabajo en Galicia y por último un quinto titular de esta primera página el Consejo de Vigo reclama a la Junta que retire sus ayudas a los aeropuertos de La Bacoya y de Albedro una decisión que se tomaba hoy en el pleno de la corporación de Vigo probablemente Rajoy se haya arrepentido suponemos de esa decisión de comparecer ante los españoles a través de una pantalla de plasma desde luego va a ser una de las imágenes que pasará a la historia cuando hablemos de esta legislatura en concreto Off the Record ¿Qué tienen en común 1984 de Orwell V de Vendetta los Power Rangers y el gobierno de España? Pues que en todos estos ejemplos el mandamás en cuestión se dirige al pueblo a través de una pantalla Insidias Escalofriantes comparaciones pero ¿se lo imaginan? No voy a necesitar más de dos palabras Es falso Nunca Repito Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte Es que Rajoy le ha cogido el gusto a eso de comparecer a través de un plasma ¿Será porque la última aparición a través de una pantalla de un presidente del gobierno fue un exitazo y Rajoy quiere reeditarlo? Españoles Franco ha muerto El caso es que el presidente está empezando a abusar de este método ¿Querrá aplicarlo a futuros debates electorales? Debe abrir el turno Mariano Rajoy candidato del partido Y entonces me acusa de sembrar incertidumbres Aquí lo único que siembra algo es usted Usted siembra insidias Aunque la verdadera incógnita es qué técnicas utilizaron en los laboratorios de Génova para decidir que este era un buen método Nunca Lo diré otra vez Es falso Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso No necesita seguir más señor Lo digo con toda serenidad Ya me he demostrado que es un error Estoy leyendo Un error Un terrible error Quizás con personas funcione pero que sepa el presidente que nosotros hemos probado esto de las pantallas con animales y los resultados obtenidos son desesperanzadores para los intereses de nuestro gobierno Nunca Repito Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte Nunca Lo diré otra vez Es falso En fin Las pantallas que las carga el diablo Señores Muchísimas gracias Lorenzo José Luis Alguna cosa Te vi con carita como que te quedaba algo ¿No? No A mí una cosa solo que parece después de todo esto que es más igual a justicia para a casa real ainda que para la banca Esa conclusión que saqué después de la cuestión dos indultos Me voy a quedar pensando en esto que estás diciendo porque efectivamente Que ya cuando no podes hacerlo por principio No des nada por supuesto No, pero digo en principio No des nada por supuesto A la banca en principio ya la han condenado luego estamos como los indultos a los otros todavía no han llegado Los Manueles también Muy buenas noches Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Regresamos mañana a 10 de los 20 siempre en directo Vamos a hablar de maltrato de maltrato machista Será 10 de los 20 como nos decía Sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!